Voluntarios, ecologistas, vecinos de Galicia se unen para limpiar sus playas de forma simultánea. Lo hacen en 28 arenales para retirar objetos de plástico y de cristal. Es el cuarto año consecutivo que hacen esta limpieza. Pretenden concienciar de la importancia de cuidar estos espacios naturales para poder disfrutar de ellos. Todo porquería que la gente puede recoger, pero que no lo hace por vagueza. Ya que son espacios públicos y utilizados por todos, está bien que todos ayudemos a protegerla. Sobre todo botellas, botellas es lo que más hay, bolsas de compra. Que venga y que ayude a recoger y mantener las playas limpias.